Asesinatos, robo, violencia… El último caso… Bueno, es que cada día nos sorprenden con más casos, pero bueno, Gata de Gorgos, Toledo… Pero sabemos que el Gobierno, que hace tiempo dio la espalda a los españoles y a la realidad, va a hacer todo lo posible en próximas fechas, ya mismo, por obligar a todas las regiones de España a sus autonomías a repartirse la inmigración incompatible, importada, en vez de cortar de raíz la entrada masiva y descontrolada de inmigración ilegal.